¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, esta vez con Rainbow Six Mobile y como llevaba sin hacer estos días atrás, hoy, amigos y amigas, vamos a comentar todos los personajes que han ido sacando que han ido confirmando, mejor dicho, de que estarán este martes 3 de mayo en esta primera alfa cerrada de Rainbow Six Mobile Para la gente que no lo sepa, el propio juego, la propia cuenta oficial del juego en Twitter está confirmando poco a poco para ir creando, entre comillas, contenido, los personajes que van a ir viniendo, en este caso, a Rainbow Six Mobile Nosotros habíamos comentado de que iba a venir Yarrouk, iba a venir Thatcher y, bueno, por tema de contenido, de que, lógicamente, pues, no estoy para publicar 6 vídeos al día, por mí sí pero, lógicamente, YouTube eso no lo comparte mucho pues, lógicamente, he tenido que ir retrasando este tipo de vídeos que me hubiese encantado publicar en su momento pero, bueno, es lo que hay, así que hoy, amigos y amigas, vamos a comentar los 3 personajes que han confirmado estos días atrás vamos a comentarlos todos juntos, ¿vale? Para que el vídeo, aparte, sea un poco más largo y, como digo, pues, igualmente lo tengáis en el canal Otra cosa, antes de ir al temario Este fin de semana no tendréis contenido de Rainbow Six Mobile en el canal ¿Por qué? Porque me quiero centrar a hacer contenido de Rainbow Six Siege, ¿vale? Mañana tengo un examen muy importante Tengo que aprobarlo, quiero quitarmelo del medio De verdad, estoy con unas ganas tremendas Un agobio encima, un estrés Que no tiene, vamos, sentido alguno Y, como digo, quiero quitarme ese examen ya Y centrarme en lo que es YouTube Y, por eso, pues, lógicamente no he podido crear contenido Dejarme contenido preparado de Rainbow Six Que es el contenido principal de este canal Pues para estos días, así que a partir de mañana Cuando me quite este examen Tocará volver a retomar lo que son los vídeos de Rainbow Six Y, como digo, pues, este fin de semana No me apetece grabar Rainbow Six Mobile Así que Rainbow Six Mobile vuelve el día 2 de mayo El día 3 sale la alfa cerrada Es decir, el martes que viene Sale la primera alfa cerrada de este juego El lunes volvemos con contenido de Rainbow Six Mobile en el canal ¿Vale? Sobre, en este caso, la alfa cerrada que vendrá el día Bueno, al día siguiente, el martes ¿Vale? Así que nada, simplemente comentar eso Amigos, han confirmado Hace una hora de que Ash también estará para esta alfa cerrada Bueno, este personaje ya sabíamos que iba a estar Así que, lógicamente, esto no es nada nuevo Para la gente que no lo sepa Hice hace unos meses o hace unas semanas Cuando, en este caso, salió el gameplay El primer gameplay de Rainbow Six Mobile Que ahora mismo estará saliendo en pantalla Pues hace, bueno, publiqué un vídeo Sobre todo los personajes que ya estaban confirmados Ash era uno de ellos Y como digo, ya sabía O ya sabíamos que iba a estar en Rainbow Six Mobile Por tanto, estará para esta alfa cerrada Del martes que viene ¿Vale? Si queréis tener más información O queréis saber algún tipo de información Sobre la alfa cerrada Abajo en la descripción tendréis vídeos Y ese tipo de cosas Así que Ash no es nada nuevo Como tal ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente Que es el recluta Amigos y amigas Un recluta que, sinceramente La verdad que sorprende Sorprende porque Sí que es cierto que Que no es el mismo que tenemos en Rainbow Six Eh... Literalmente es diferente ¿Vale? De hecho A día de hoy En Rainbow Six Conocemos a tres reclutas ¿Vale? El recluta normal Que conocemos a día de hoy Que está dentro del juego El recluta que tuvimos En Outbreak Cuando salió Que es muy parecido a este Y ahora El nuevo recluta Que llega Para Rainbow Six Mobile Una cosa que Que... Que... No sé Como dato Eh... Aquí especifican De que Bueno, aquí con el escudo y tal Eh... Especifican de que Este recluta Es defensor Quiero decir ¿Habrá otro recluta En ataque? No tengo ni idea La verdad Molaría que hubiesen Yo siempre lo he dicho Molaría que hubiesen Dos tipos de reclutas Uno para defensa Y otro para ataque Y, sinceramente Si lo hacen en Rainbow Six Mobile La verdad que estaría Bastante, bastante interesante Quiero decir Molaría muchísimo Y la verdad Que este recluta Queda muy Pero que muy clean Muy god Y me gusta como queda Me gusta mucho La estética Que han cogido Muy simple Pero muy Muy clean La verdad Me gusta mucho Y como digo Este es el recluta Que tendremos En este caso En defensa La próxima Incorporación A la alineación De operadores Para la alfa cerrada De Rainbow Six Mobile Es el recluta defensor Por eso Lo que os he confirmado Siempre Es una elección Confiable Cuando no sabes Que operador Quieres usar Perfecto Bien Bueno Básicamente Recluta Que pasa con recluta Para la gente que no sepa La función de este personaje Este personaje Siempre ha estado en Rainbow Six Y siempre se ha utilizado Sobre todo al principio Cuando no tienes operadores Cuando acabas de empezar a jugar Y lógicamente Y lógicamente no tienes chapas Para desbloquear Más operadores Con el primer operador Que juegas Tu primera partida Tu segunda partida Tu tercera partida Incluso Es en este caso Recluta Es el primer operador Que te desbloquea El juego Completamente gratis Por el cual No tienes que pagar Absolutamente nada Y que luego Pues lógicamente Jugando con recluta Pues vas farmeando chapas Mediante Vayas jugando partidas Para comprar Los operadores Que si cuestan Chapas de reconocimiento Que como digo Se consiguen jugando Entonces La verdad que Siempre se utiliza Un recluta Siempre se utiliza De hecho Espero que en Rainbow Six Mobile Empecemos Sin personajes Lógicamente Que no nos den Ninguno desbloqueado Sino que Nos los tengamos Que ganar Jugando O en este caso Metiendo pasta La verdad Eso siempre ha sido así Rainbow Six Nunca ha sido Pay to win Así que Como digo Pues básicamente eso ¿Queréis meter pasta Para tener antes A los personajes? Hazlo Igualmente Igualmente Como digo Lo podéis ir consiguiendo Poco a poco Jugando partidas Así que no es Pay to win No es Pay to fast Bueno Pay to fast Si que es Realmente Pero bueno Que me entendéis Que no es un juego Que Sabe lo que te quiero decir Que al final Vamos a llegar todos A la misma meta Y como digo El recluta Siempre se utiliza Como tal Así que la verdad Que está bastante Bastante interesante Y como último personaje Tenemos a Jing Amigos Amigas Jing Que La verdad Que la imagen Está muy Pero que muy guapa Y que como digo También Estará disponible Para esta Alfa Alfa Cerrada Perdón Que no sé hablar De estos tres personajes Estos tres personajes Van a estar el martes Que viene En la Alfa Cerrada Bueno Pues los personajes Que bien he comentado O que bien comenté Hace unas semanas Bandit Valkiria Sledge Cabera Todos esos personajes Todos esos personajes Que como digo Ahora mismo También estará saliendo El vídeo En pantalla Todos esos personajes También están confirmados Para la Alfa Cerrada ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Como digo Detalles para la Alfa Cerrada Lo tenéis En el canal Tenéis una lista De reproducción Sobre el Rainbow Six Mobile Y ahí tenéis Todo el contenido Que he ido subiendo Sobre este juego ¿Vale? Así que poquito más Gente Como digo Estos tres personajes Se unen A En este caso A todos los operadores A la alineación De operadores Que ya estaban confirmados Para esta Alfa Cerrada Que llega El martes 3 de mayo En En este caso Para la Alfa Cerrada De Rainbow Six Mobile Y como digo Pues la verdad Que bastante Bastante interesante Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo Bastante rápido Simplemente comentando Estas tres nuevas Incorporaciones Que llegan La semana que viene Para la Alfa Cerrada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y como he dicho Al principio del vídeo Este fin de semana Descansamos De contenido Sobre Rainbow Six Mobile Y Volvemos el lunes ¿Vale? Volvemos el lunes Con información Sobre la Alfa Cerrada Y ya Toda esa semana Que viene Toda la semana Que viene Empezaremos de nuevo Con contenido De Rainbow Six Mobile Con el tema De su alfa Y demás ¿Vale? Así que nada Para que lo sepáis Voy a ir Empezando a grabar Este fin de semana Vídeos de Rainbow Six Y a centrarme En lo que es Verdaderamente El contenido principal De este canal Así que amigos Amigas Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao